Una canción que pudiera sonar en las discotecas, que los DJs le puedan dar play, que anime a la gente y Paquemiku tiene todo eso, entonces siento que es una receta perfecta y un junte perfecto ambas, la combinación de Bray y yo Bien, Farina, Paquemiku es tu más reciente trabajo musical y desde Miami nos contagiamos de todo ese trabajo que has adelantado